Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Honor 90. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes buscamos la pestaña Batería, está aquí. Y luego, aquí podemos activar el modo ahorro de energía y desactivarlo en un clic. Y también el modo lo podemos activar desde aquí, desde el centro de control. Hay que buscar aquí el icono de modo de ahorro de energía, que está aquí. Entonces pulsamos el icono para activar, habilitar el modo, y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.